Mercenario, mercenaria o mercenere, vale, según binario Un nuevo vídeo de reconvenido, quiero hablar de algo de esta temporada Que, en mi opinión, es algo que me ha gustado bastante, bastante Y yo creo que le daría también, aparte, mucha vida al juego Y ya no eso, que beneficiaría el juego, vale Bueno, tengo que decirlo, no es sobre el pase de batalla, vale Me ha gustado, dentro de lo que cabe, vale, hay unas cosillas que no me ha hecho Pero me ha gustado, el nuevo mapa también me ha gustado, vale, pero no de eso Lo que yo creo, vale, de lo que sí he visto que ha sido, para mí, un bombazo Y creo que, como experiencia piloto, está bien En el nuevo modo que pusieron a principios de temporada En el modo que pusieron, sí, de modo temporada, vale, de temporada, el pobrecito Vale, esto me voy a decir, vale, que, a ver, no puedo ya decir Porque estoy jugando 24-7 en el mismo mapa, vale, sino lo que ofrecíe ese mapa Como vemos, el modo pruebecito era un modo de lista de partidas siempre en el mismo mapa Pero eran partidas que iban rotando y variando, vale ¿Y por qué digo esto? Porque esto, en el... a mi opinión, vale Rayo Company, es cierto que, digamos que lo que es modo, pues se queda un poco escaso, vale Hay muchos modos, pero lo que nos ofrecen para jugar son escasos, vale Demolición, asalto Y... El 6 contra 6 de los equipos, vale Y después de cuando, por un modo temporal Vale, pero en esta actualización, digamos que han dado un paso Epa, toma por culo Ha dado un paso, vale, como... no sé si sería como experiencia piloto, ¿no? Y bueno, os voy a decir, vale A mí esta experiencia, yo creo que beneficiaría mucho al juego, vale Porque como veis, era un modo, que eran modos aleatorios Vale, pero eran modos que no eran solamente lo que estaban en lista de partidas normales Era también, vale, quitando asalto Creo que estaba asalto, extracción El rey de la colina Solo francotiradores Y... no sé si hay alguno malo que me habéis dejado, vale Pero bueno, eran cuatro modos creo Pues estaba bien, vale Eso beneficiaría... A ver si se lo puede ir como un modo... Fijo A ver, no me beneficio de un modo fijo solo de mismos mapas Sino que vaya apareciendo también mapas aleatorios como ahora, vale Y de partidas aleatorias Vale, que la verdad, a mí personalmente, a ver, me gusta, vale Pero siempre jugar los tres mismos modos, un modo y otro Y otro, y otro, y otro, pues como que cansa, vale Entonces, con esto, como lista de partidas aleatorias, pues... Tiene más variedad, vale Y más... más vidilla al juego, vale Por ejemplo, podrían poner, por ejemplo, los modos... Esto del... Aquí no ponga los modos ya principales de este Pero podrían poner, por ejemplo, los modos de... Por decirlo, extracción Eh... carrera de almas Eh... rey de la colina, por ejemplo, vale Otro modo, por qué no Eh... Solo francotiradores Eh... extracción... experta El... ¿Cómo se decía? ¿Cómo se decía? Eh... balón prisionero ¿Vale? Eh... Y sabotaje, por ejemplo Todos esos modos que están temporales, vale Por ponerlo en una misma lista de partidas aleatorias ¿Vale? Y que el juego, por así, vaya cambiando Yo, en mi opinión, vale En mi opinión, eso estaría bastante guay Eh... Yo creo que le daría más brillo al juego, vale Porque, como digo Los tres modos La verdad, cansa un poco, vale Y la verdad Aunque te pongan los demás modos Y tú siempre vas diciendo modo Siempre vas a decir el mismo, vale El mismo modo Entonces Como que va cansando Entonces yo creo que esto Le podría dar una buena salida al juego Es mi opinión, vale Y es como digo No tiene que ser el mismo mapa Tampoco creo que sea el mismo mapa Sería mapa aleatorio Y modo aleatorio al mismo tiempo Pero bueno Eso lo tuve yo mirando Desde que salió la cuarta temporada ¿Vale? Y lo digo A mi como experiencia Me gustó bastante, vale Eh... La verdad que sale lo que es de la rutina Eh... Modos, vale Variados, quitando a Sarto Que estaba Pero había modos así Todos los modos El 90% eran modos De modos temporales Y eso, pues Me gusta Va a ir cambiando Y lo bueno Que no es solo que dije Un modo como yo digo Va a ir cambiando Por... Modo aleatorio Eso es lo que hace falta Lo que le hace falta En parte al juego ¿Vale? Eh... Sí, pero veis Eso es lo que me voy a decir ¿Vale? Que es verdad Que antes de eso Le hace falta un buen mantenimiento ¿Vale? Eso estoy de acuerdo Yo siempre Lo primero que digo Que el juego Ante todo Prefiero un buen mantenimiento Antes que saque cosas nuevas Pero bueno Que también estaría muy bien eso Estaría muy bien ¿Vale? Sobre todo en eso Yo creo que le daría No sé cómo decirlo Tío Pues más... Más vidilla En los juegos ¿Vale? Más... Más entretenimiento Mejor dicho Le daría mejor Más entretenimiento A mí personalmente Me gustaron ¿Vale? Me gustó eso Y os digo la verdad Quitando Algunas partes Que sé con vosotros En el directo Todas tuve jugando En ese modo ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso Era el modo De eso No es como Lo que era En el mismo mapa Pero bueno A mí no me importó Pero... Eso En mi opinión Deja los modos fijos Como están ¿Vale? Y... Eso Pone un modo ¿Vale? Pero los demás Modos que estaban Como ahora mismo En temporales ¿Vale? Como he dicho Todo lo que estaban De temporales Ahora mismo Pues meterlo En un mismo modo De... Modo como Modo aleatorio Como han hecho A mí eso ¿Qué quiero que os diga? Este me ha gustado Bastante Tío Lo he visto Y la verdad Que... Voy a... Tiene potencial Tiene potencial Tiene un potencial Que yo he visto Que no sé Si lo van a aprovechar Yo lo que pienso Que si lo han hecho ¿Vale? Han tenido la idea Ya ¿Vale? Está claro Que han tenido la idea Espero que Recapaciten eso Y que en un futuro Pues... Lo pongan O lo dejen más tiempo En mi opinión Eh... Yo quiero saber También vuestra opinión Que... Se os gustó eso ¿Vale? Que pensáis Si lo ponéis Que tuviese como un modo Así como fijo ¿Vale? Pero solo de esos modos Y... Decidme vuestra opinión Yo eso Yo estoy abierto Siempre a sugerencias Opiniones Yo lo que he dicho Yo soy un... Aparte de que Al contrario Soy un jugador más ¿Vale? Soy un jugador más Como vosotros Y a mí Pues la verdad Me gusta el juego Y no quiero que El día de mañana Pues el juego diga Hasta aquí he llegado O... Os ha vuelto Un buen otro mod ¿Vale? Yo quiero que el juego Siga pa'lante Siempre me voy a ver Quejándome De cosas del juego De hecho Me quejo más De lo que digo Que me gusta ¿Pero por qué? Porque Eso Estoy sacando a la luz Cosas de efecto Que el juego tiene Pero no lo hago Por joder O queda mal el juego Lo hago porque Para que vea Donde está Una cosa Que no está bien Y que la cambia buena ¿Vale? Porque es lo que yo quiero Que el juego Tire pa'lante ¿Vale? Por eso mayormente Me quejo más De lo que veo bueno ¿Vale? También digo Cada una cosa buena Es buena ¿Vale? Como os lo he dicho ahora Que eso me ha gustado Pero Hay que ser realista ¿Vale? Si te gusta algo Quejate de lo que no está mal Que lo mejoren Y bueno Es lo que yo pretendo Hacer con esto ¿Vale? Que el juego Tire pa'lante Que tiene pa'lante Y que no pase Como otros juegos Que ha sido pasajero Y bueno Que el tipo dirá Dejadme vuestra opinión ¿Vale? Sobre este tema Y no sé Que aparte de esto ¿Vale? Aparte de corregir los fallos Que ya lo está Aparte de corregir De corregir los fallos ¿Qué le dais vosotros Al juego Para darle más brillar? Yo también pensaba ¿Vale? Que eso ya En otros vídeos Lo veré Que un modo creación De mapa Así Estaría bastante chido ¿Vale? Y eso Alacaría la vida Bastante del juego Pero bueno Siguiente vídeo